Buenas gente, os traigo un par de partidillas de Among Us O Among Us, creo que es Us más bien En las dos partidas me ha tocado ser asesino Bueno, hemos jugado más, ¿no? Pero yo os traigo las dos que me ha tocado de asesino Que ya es raro que me toque, ¿no? Pero, bueno, he tenido suerte y me ha tocado He estado jugando con Uma, con Danea y tal Son dos streamers de Twitch Suelen emitir todo tipo de juegos Os dejaré los canales en la descripción Y, pues nada, hemos estado jugando la mona hace un rato Y aquí os traigo las partidas La primera partida, digamos que yo Creo que no lo he hecho mal del todo, ¿no? Y me han acusado enseguida Y en la segunda he sido súper cantoso Y ni se han enterado Bueno, se han enterado el que me ha visto, ¿no? Pero no lo han hecho ni puto caso Y digamos que hay una victoria y una derrota Así que, poco más, os dejo aquí las partidas Ya está, Nea Ya está, Nea LoL 2 Voy a preguntar Voy a preguntar Dos cosas antes de decir nada Y desmutearos todos Que no quiero las cosas De no, es que estaba muteado Vale ¿Alguien estaba cerca de la administración? Y he pasado por el trabajo para la derecha Estaba en cafetería arriba ¿Dónde es administración? Me dejamos Como que la asesina te diga que no Administraciones debajo de cafetería Debajo de cafetería, no Yo he ido para la izquierda Yo he ido para la izquierda de todo He hecho la prueba del sabotaje este Donde está el real ¿Sabotaje? ¿Me escuchas? Le da hasta el orden de los números Y después he bajado electricidad Pues tengo dos pruebas más ahí Estaba el cadáver de pituneta Yo estoy muy sospechoso En la administración También estaba Estaba el cadáver de... No sé, creo que era Meco El tema es Yo bajé Y el otro donde estaba Había un cadáver en la administración Y el otro En electricidad Yo sé que para que ser lo que no eran Porque estaban a la derecha del todo Haciendo misiones Y han habido dos muertos Es imposible que hayan ido Yo estaba en la cafetería arriba ¿Tú vas a la cafetería arriba? Sí No bajaste en ningún momento Bajé Fui al almacén Y me di toda la vuelta Y subí de nuevo ¿Y no te cruzaste con nadie? No, no he visto a nadie Vale, a ver A ver, se tuvo que cruzar con Uma Porque si bajó y luego subió Pero tú por dónde subiste Yo por debajo Me crucé a Rimbaud en el almacén En el almacén me crucé yo con Uma Y luego si yo sigo el pasillo para la derecha Cuando salto el reactor Que estaba dando media vuelta Me crucé con Dania Bajando el pasillo Subiría yo antes No sé Vale, yo sospecho O de Ada o de Rimbaud Yo puedo sospechar de Ada o de Uma Porque no sé si lo que has dicho es verdad Vale Yo no te he visto a ti, Uma Mankiwi ha reportado a otro Que está en Cuenca O sea, no sé Yo de hecho pensaba que era mi reporte Y Mankiwi porque me ha votado Si se puede saber Yo he votado al que me ha votado al momento Por equivocarme al hablar Que no sé si lo que había votado Gracias por ver el video 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 ¿Qué almacén? O sea, lo que está al lado de electricidad Había dos personas Estaba en la cafetería, he bajado por el almacén y me hizo electricidad ¿Quién había más en almacén? He pasado por el almacén para ir a la prueba de la derecha Ya había dos personas en almacén, no puede haber tres Porque yo solamente he visto dos Yo he visto que cuando hemos hecho, hemos arreglado la mierda del reactor este de los cojones Yo me he ido para la derecha que tenía una prueba de cable justo en la cruceta esta de caminos Y habían dos o tres personas en cámaras Pero es que no me he fijado quién eran He terminado la prueba y me he ido para abajo Yo lo que he hecho No me he fijado en los colores Yo siempre tengo que saber quién puede ser Creo que es alguien de los de cámaras Pero no estoy seguro Es que no hay duda Yo lo que he hecho es ver Que uno de los dos de cámaras desaparecía Veía cómo se teletransportaba uno Y veía que estaban los otros dos en parejas Y he dicho Me voy al botón rojo porque le voy a pillar O justo va a entrar en la sala con los demás ¿A quién estáis votando? Yo he esquipeado porque estáis un mantido a la derecha Y no te ha pasado Yo he esquipeado No, pues yo he votado Vamos a perder ¿En serio? ¿A mí? Hostia, tío ¿Cómo que hostia? No, que no me han votado a nadie, tío Joder, a ver si conecto los cascos ¿Qué dice? Sí ¿Qué dice? No he atrito Y ya está. ¿Dónde? ¿Arriba? ¿De camino por dónde? ¿Arriba? Como encima de la sala médica en el pasillo. A la derecha del todo, haciendo tareas, ¿no os acordáis? Paca, Sherlock y Ugarian, o sea, con ellos dos. Yo sospechaba de estar desde Rickmon porque ha desaparecido, o sea, hemos salido todos de electricidad cuando se ha quitado la luz. Yo he estado contigo, Dani, a solas, mucho rato. Ya, 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 pero... Yo sé que en la primera ronda de todos estábamos los tres a la derecha y ha habido dos cuerpos. O sea, es imposible que fuéramos ninguno de nosotros tres. Yo estaba a la derecha, me he ido al reactor por arriba y me he quedado en la cafetería cuando habéis reportado. Paca, ¿confirmas eso que dice el amarillo? ¿El qué? Al principio de la primera ronda de todos, que ha habido dos cuerpos. Estamos a la derecha del todo, eso sí que... ¿Y cuántos cuerpos ha habido en la primera ronda? Dos. Y pues ya está. Hay que votar a alguien, ¿eh? Es que no recuerdo si estabas tú. Sí que estaba. El rojo entonces fuera. De hecho también he votado... ¿A mí me habéis votado? He clicado directamente en el cuerpo porque he dicho que no llegamos al reactor. Es que del naranja no le he visto nada. El naranja no le he visto nada... ¡Vamos a la derecha! ¿Qué? ¿Quién es? No sé, pero antes que me mate No, hombre, no No uses esto Nos han cerrado las puertas Sí Y nos hemos quedado en cafetería Hay que acabar las misiones Uy, tú estás fuera, ¿no? Me dejaron fuera y pensaba que te estaban matando Y que luego me iban a hacer el lío de a ver quién había sido Claro, es que por eso dejó de estar No sé si es Rikmon Es Rikmon Pero, por Dios, acordás de la primera ronda Que estamos los tres a la derecha Yo me quedo ahí en la puerta esperando para ir a la prueba de los números Daniel, te lo puedo decir que estoy en la puerta ahí haciendo gilipollos Que se ha ido a pulsar el botón Me quedan dos misiones O esquipeamos o echamos a Rikmon Es que, acordaos de la primera Es que estábamos los tres a la derecha y ha habido dos cuerpos Es Rikmon Esquipeamos Hay que votar porque como mate a uno ya está Yo pongo una votación así Porque todavía quedan dos misiones Claro, y tiene... Tiene 42 segundos de cooldown Tenemos tiempo Como paramos este punto del lío y ya estoy dudando tú Ah, con esto que acabas de decir ya estoy dudando tú ¿Qué this way? Tiene dos céléron Vikas ¿Qué? 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 ¿Qué temática? ¿Qué? ¿Qué? y hasta ya está está claro quién es estaba contigo que ha pasado coño porque es la última misión que me quedaba haciendo la de los números en la la izquierda y porque te ha sido con ser lo que se hace a la derecha porque no se me ha ido hacia la izquierda al reto de la izquierda marta por favor creeme marta creme los he pillado desde hace tres rondas les llevo pillando al hada y a ritmo pero si a él escucha si llego si llego a ser yo que hubiese pillado la primera ronda o no y te estaba jugando pues si me ha pillado las otras tres veces que ha sido impostor yo sé que me ha ido a hacerla el número es la única que me faltaba diciendo que me va a hacer esa la de antes mantiene puertas en medio no podía ir dané al botón pues digo y ahora le doy yo al botón con la actitud ahora ahora las dos operantes la daba botania que es cuando me ha bloqueado a mí el paso para ir a la de los números me claro porque estábamos los dos en estábamos los estábamos los dos en cafetería antes estábamos los dos en cafetería es imposible que te matase porque lo hubiese visto yo que no va a votar a ella que me acusa hombre es tú marta en el fondo de tu corazón sabes que ser bien bien menos mal menos mal que mato dané a te lo juro hijo puta el ritmo de ahí esperando en la esquina tío en la esquina me ha perseguido como perro está puesto ellos estaba cerrando las puertas era yo escucha que no hubiese pillado quería cerrar la puerta de la cafetería digo que te quedes solo con danéa y la matas los dos bueno yo me he cargado aún más soy feliz como también te digo que tú me estás acostando a la primera últimamente que has cruzado conmigo en el puto pasillo tío que me estás contando y me bajabas de ahí tío como no te voy a acusar de ignorar el ritmo de la vez que me has matado y estaban todos los fantasmas al lado tuyo tío yo no sé a cuántos he matado he matado a una no sé si alguno más pero la última misión a mí es que es que ha puesto lo del reactor o no sé qué rollo ha estado ritmo pero pero la puedes acercar porque lo tenía mismo sitio donde él se ha puesto entre los que no me voy a acercar y me ha pillado a distancia tú es que es muy jodido va a ir juntos todo el rato bueno es que más o menos que no voy a hacer más misiones faltaría la historia del sabotaje yo me he salido que se me hace tarde vale pues hasta yo siempre voy a la última última las tareas han faltado poquito poquito si se me ha dormido una solo faltaba ahí yo no falto quien mato quien mato al que estaba en administración yo yo ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? Gracias. ¿Dónde? Acá topocha en el suelo de administración con mareadas, aunque le faltan las piernas, creo. ¿Uma? ¿Alguna...? No, Uma estaba conmigo, eh. Sí, sí, pero ha venido desde ahí. ¿Cómo? No, yo estaba tirando la basura en el almacén abajo a la derecha. ¿No subiste? No, en ningún momento. Mierda, entonces no sé quién es. Y luego, Ritmon ha hecho una cosa muy rara. Yo estaba abajo a la derecha haciendo la prueba, y luego me metí a la de comunicaciones porque he visto que me la saltaba con dedo a la izquierda. Ritmon yo la he visto en comunicaciones cuando he venido de escudos, pero no sé de dónde venía. Pero es que está en comunicaciones, ha ido a escudos para luego volver a en comunicaciones. Sí, pero no, no, no. Te digo lo que he hecho. He venido de oxígeno de arriba, he bajado, me he hecho la de la esquina, me he ido para la izquierda, que seguía a alguien, y me he dado cuenta que me saltaba la de comunicaciones. Y he vuelto a comunicaciones. A la prueba. Eso es lo que he hecho. Bueno, hay una muerta, y tú eres sospechoso de momento, y yo por el contra del cadáver. Yo no tengo ni idea. ¿Con quién estabas tú, Uma? Conmigo. Eh, con él. Tú, tú, eh... El azul. Vale. Pobre paca. Un último game. Duras declaraciones. No. Sí, pero no. 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 Ah. No. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?